¿Qué puedes decir de Alexis a sus 30 años? Buenas tardes, la segunda vez que nos veo. También es una experiencia muy linda porque es un pata de las cosas normales. Y espero que en realidad sea fecha porque... Yo creo que sea fecha a la segunda vuelta. ¿Tú también tienes una relación con él? Tenía una, tenía una. Tenía algo. Acá está. Acá está su música y son él. Lo amas también. Gracias, ya. Hay muchas personas que lo amas aquí, eh. ¡Llalgo! 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 ¿Tú te puedes decir de Alexis a sus 30 años? Yo soy de champena, yo soy de pierna. ¡Ah, ya! ¡Oye, mira! Pero no ha venido con su vestido rosa y lo prometió a... Son las que no hay que acuerdan con el guineo.